Aquí estamos todos los negros, que venimos a rogar, que nos concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá y de, ay, mamá y de, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y de, ay, mamá y de, todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde andas tú metías? En tu Jesús María, yo te voy a caer, te voy a encontrar. Ay, chicos, yo estaba en casa y magrina, calle me mandó a buscar, que en el solo de esta esquina, que yo viven de magia. Ay, mamá y de, ay, mamá y de, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y de, ay, mamá y de, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y de, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y de, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y de, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y de, todos los negros tomamos café. Gracias.